¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Por acá es sabadito, 9 de diciembre, son las 3 de la tarde. Y nosotros ahorita vamos en camino a... ¿A una granja? A un... Rancho, un terreno, no sé. ¿Cómo se puede llamarlo? Bueno, vamos a ir como a un parque de diversión. Se llama Yesterday and Farm. Normalmente nosotros vamos aquí durante... Otoño. La neta no sé por qué se mira así mi cámara me... O no sé si es mi maquillaje que lo hace mirar como bien blanco. Pero yo no sé si yo soy morena. Pero no sé por qué se mira así. Bueno, vamos a ir a... A ese parque. En Navidad nunca hemos ido. Entonces... Sí, ahorita está bonito el día de hoy. Entonces venimos aquí todos. Aquí viene mi esposo. Nos pasamos por un cafecito. Porque ocupamos un cafecito. Sí, se levantó. Nos alistamos. Y ya, pues nos venimos. Aquí también vienen los niños. Axel andaba bien chion el día de hoy. Me fui a la clase del fitness. Y no me dejó acabar. Estaba llore y llore. Y qué creen, se me olvidó la leche. Y... Pues... No me tuve que venir. Ya me vine. Pero lo bueno que llegué... Me alcancé a bañar. Y se me alcanzó a secar el pelo. Porque a mí no me gusta secármelo con la secadora. Porque se me hace bien escojado. Pero bueno, la cosa es de que aquí vamos en camino. Ahí a la grajita. Y las voy a llevar conmigo para empezarles este... Este vlog. Este nuevo vlog. Y de ese... Bueno, ustedes no la alcanzaron a mirar. Pero sí. Venía bien aquí abajito la avioneta. Voy a ver si la miro por ahí. No, no se ve. O ahí están, miren. Ahí están. Ay, ni siquiera le enfoqué bien. Pero bueno, aquí vamos en camino a Yasuelán Juan. Llevo esta cobijita aquí que se viene secando porque la necesito. Y no se alcanzó a secar bien. Miren, ya llegamos aquí a Yesterlawn Corn. Es una... Como ven, es como un parque. Hay juegos. Está Santa. Está... Bueno, la verdad no sé si esté porque, como les digo, nunca he venido en... En... Nunca he venido en el tiempo de Navidad. Y Axel viene bien dormido todavía. Lo bueno porque no había dormido nada. ¿No? ¿Puedo venir? Sí. Estoy llegando a la suerte con mi mamá. ¿Están realmente como las primeras? A Aron le tocó subirse a este ¿Cómo se llama? A este columpio Porque Ariana se subió con su prima en otro juego Estamos aquí con mis puñadas Y Aron está muy chaparro para el juego Y no le gustó este, ¿no? Es que él ya quiere juegos Ya no quiere juegos para niños chiquitos Dice que él ya está grande ¿Verdad? Emily, say hi 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 ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No compramos nada, vea que no vi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saluden. Saluden. Gracias. Gracias por ver el video. Pero yo siento que no les he grabado bien en este video. Son estos videos que no me gusta como entregarles. Ya estamos a 13 de diciembre. Son las 11 y media. Yo vengo llegando a la calle. Dejen saco a Axelito su carrito. Venga. Aquí está Axel. Se está enfermando. Lo siento calientito. Y trae mucho moquito en los ojos y en la nariz. Y tiene una tosecilla así como rara. ¿Se acuerdan de que les había platicado que la lavadora no servía? Bueno, pues el señor nunca vino a componerla. Pero mi esposo no sé qué le hizo. El chiste es de que empezó a servir. Pero como que servía, luego se descomponía, servía, luego se descomponía. Y nos volvió a pasar ahorita de que se volvió a descomponer. Pero ya no prendió. Y las otras veces sí prendía. Y esta vez ya no prendió. Entonces, ayer me fui a lavar con mi esposo. Duramos como tres horas lavando. Y eso que yo sentía que ni siquiera tenía ropa. Porque acababa de lavar. Pero sí, tenía un montón de ropa. Y ahorita la tengo en sus canastas. Porque anoche llegué. Y luego me fui a hacer ejercicio en la noche. Luego regresé ya más tarde. Me metí a bañar. Y ya. Se acabó mi noche. Arreglé una ropa, pero no toda. Y ahorita tengo aquí las canastas. Tengo todo eso de ahí. Luego me fui de compras. Y tengo bolsas allí. Tengo bolsas en un cuarto. Y tengo que acomodar todo eso que tengo allá. Ahorita yo me voy a hacer un café. Y voy a desayunar con Axel. A Axel le voy a hacer un platanito. Y le voy a dar a probar crema de cashew. No sé cómo se diga en español. Pero aquí se los voy a poner. Para ver si no es alérgico. Y ya. Si no es alérgico. Pues se la revuelvo. Se la revuelvo. No. Ahorita yo ya le estoy dando un poquito más de comida. Trato de darle como desayuno. Luego un nochecito. Y luego en la cena algo con nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué está mi bebé tan malito? ¿Por qué? Si usted ni siquiera ha andado en la calle, corazón. A ver. A ver. Abre. Poquita, 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 poquita. ¿Te dedica? ¿Más? ¿Más? Voy a dejarlo 10 minutitos. Para ver si no le causa nada. Porque todo esto de los cacahuates y todo eso me da miedo. Entonces voy a ver si no le hace nada. Y ya le doy. Pero no creo porque la verdad. Ninguno de mis niños ha sido alérgico a nada. Y mi esposo y yo tampoco somos alérgicos a nada. Entonces no creo en nada. ¿Hola? ¿Hola? Voy a hacerme un café. No les había enseñado, pero Ginger nos trajo para hacer galletas o brownies. Y es lo que van a hacer. Hoy los niños escogieron hacer de este monito. Y también trajo el monito para recortarlo. Creo que vamos bien. No digo ninguna reacción. Voy a darle menos de la mitad de plátano. Aquí tengo su platito. Con esta cosita nada más se la aplasto. Le voy a poner dos... Bueno, una cucharadita de crema de... ¿Cómo se dice cashew? Déjenme buscarlo. Crema de anacardo. Así dice que se dice. Miren. Así se mira. A ver. ¡Rico! No es muy fanático del plátano. Eso sí les digo. Ya le he dado plátano antes y no... Como que no le gusta muy bien. Y como a él le gusta agarrar algo con sus manitas cuando está comiendo... No sé si dale fresa o una galletita. ¡Yummy! ¡Yummy! Le compré estos chupositos y aquí se le mete la comida. También tiene el de garrita. El que es este de aquí. Pero la verdad este no me gusta mucho y siento que batalla mucho por la malla. Y este como es de silicón. Como que lo puede masticar mejor. Le puse unas fresitas aquí. Este le gusta mucho porque le puede sacar todo el juguito en las frutas. Yo voy a desayunar un waffle con... Con nuez. Un nuez. Plátano. Y... Fresas. Una de las cosas más difíciles cuando le empieza a dar uno de comer a los niños... Es a ver si se están ahogando o solamente es la textura de las cosas que les hace como... Hacer ese... Como cuando hacen eso de que se van a vomitar como... Que traen aquí las cositas. Pero no se están ahogando. Yo de primero me espantaba mucho porque decía se está ahogando. Pero no. Es por la textura de las cosas que ellos también están aprendiendo. Eh, 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 eh. Comida, comida. Eh, eh. Banana, banana. Eh, eh. Banana, banana. Eh, eh, eh. ¿Al cuánto tiempo le empezaron a dar agua a ustedes a sus niños? Axel apenas empezó a tomar agüita y le gusta mucho. Le gusta mucho tomar agua. Solamente le doy una oncita o menos. Por poquito y me quedaba dormida con Axel. Le fui a dar pecho porque ya acabó de comer. Se comió la mitad de lo que le di. Y normalmente así ya es verdad. Pero mientras se calculó cuánto come. Pues, ni modo. Hay que desperdiciar un poquito de comida. Me cafecito ya está frío, pero así me lo voy a tomar. Le fui a dar como 20 minutos de pecho y se quedó dormida. A ver cuánto dura. Normalmente cuando no le doy desayuno, estoy ahí pegada con él una hora. Así, de fácil. Y sí, a veces sí me quedo bien dormida porque no manchen, no se acorruca bien rico con los bebés. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. Estoy aquí con Axel y le pega el sol acá atrás. Y ahorita me estaba echando una sonrisita, su sonrisita. Y ya se le miran sus dos dientitos de abajo. Se despertó y no durmió bien. No, no, mi bebé, no puede ser, no puede ser. No, 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 no. A ver. No, mi amor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Algo que tienen que saber de mí es que soy bien chillona. Es bien bonito, la verdad, es bien bonito mirar crecer tus hijos porque a veces, pues, a veces Diosito no nos regala ese privilegio. De mirarlos crecer porque yo siento que es un momento agridulce. Agrio porque están creciendo y, pues, uno nunca sabe qué va a pasar. Y dulce porque lo estás viendo y no todas las veces tenemos esa oportunidad de mirar a nuestros hijos crecer. ¿Me entienden? Como puede fallecer el papá, puede fallecer el niño. Uno nunca sabe las cosas que pasan y a eso me refiero. Pero no voy a pensar en eso. ¿Pueden creer que Axel ya tiene dientes? ¡Hace unos meses todavía te traían la panza! ¡Y ya tienes dientes! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede detener el tiempo tantitito? ¡Tantitito! Eh, 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 baile, 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 está bailando, miren. Y así de volada se nos pasa el tiempo. Ya son las cinco de la tarde, oigan, yo estoy aquí haciendo de cenar, pero se me acabó el aceite, entonces tuve que mandar a mi esposo a la tienda. Lo mandé a él porque yo le tenía que dar de comer a Axel de nuevo. Estoy haciendo unos taquitos dorados, estoy haciendo de pollito y voy a hacer unos de papita y le voy a dejar poquita para que Axel también cena con nosotros. Estos son los únicos que alcancé a hacer porque, miren, no tenía nada de aceite. Bueno, no tengo más bien nada de aceite. Aquí quedaron mis taquitos con una salsita. Dice mi esposo que no pica, yo le eché otro jitomate porque cuando la probé quedó bien picosa. ¿Ya se le quitó? ¿Se le quitó? Vamos a cenar acá, miren, están bien entretenidos con la tele. ¿Cuál es la tienda? ¿Cuál es la tienda? ¿Cuál es la tienda? ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, sí, es un like. ¡Es eso! ¿Cómo es papá? Le estoy dando a su papita sola. ¿Y qué creen? No se ha dormido ese niño. No se ha dormido y ya le han dado un sueño en esos ojos. Amigas, apenas acabo de editarles este vlog que ya tiene una semana de viejo. Ya ni se los iba a subir y dije, no hombre, se los voy a aventar así. No había tenido chance de subirlo a YouTube y hacer el thumbnail y todo eso, entonces no lo había subido. Pero, pues ahí está. Espero les haya gustado el vlog. Si les gustó, obviamente, no olviden dejarme su like por ahí, dejarme su comentario por ahí abajito. Y suscribirse, obviamente, si el contenido es de su agrado. Nos vemos en el siguiente vlog. Déjenme saber si ustedes ya compraron todos sus regalos de Navidad porque ya estamos a 19 de Diciembre y a mí todavía me faltan unos regalos. He estado procrastinando ir a las tiendas y ahorita me quería ir, me quería lanzar. Pero la verdad que no he estado aquí en mi casa y tengo un desmadre, dijera mi mamá, un tiradero por toda la casa. La siento bien mugrosa y cuando siento mi casa bien mugrosa, como que no quiero estar aquí y por eso me voy a la calle. Y luego en la calle ni siquiera hago nada, oiga. Entonces, ¿cuál es el punto de andar en la calle si no compro nada y si no acabo nada? Entonces, hoy dije, no, voy. No sé, mamá, ¿por qué estás de mentidosa? ¿Por qué estás de mentidosa, mamá? No, la verdad no sé qué estaba haciendo. Siento que cuando tengo aquí a mi esposa en la casa no hago nada. Porque nada, no hago, o sea, no hago nada completamente el domingo. Solamente fuimos a sacar a mis papás y toda la tarde no hice nada. No voy a estar aquí de huevona con él. Uy, estoy desculpada, quiero hablar con tu papá. Sí, pero bueno, nos vemos. Déjenme saber si ya compraron todos sus regalos, si ya están listas para la Navidad, si no están listas. Yo la neta ni sé si estoy lista o no, pero pues va a llegar y vamos a rezar, ¿verdad? Que es lo más importante. Nos vemos, cuídense. Déjenme saber de nuevo si ya acabaron con sus regalitos. Nos vemos en el siguiente vlog. Espero y subírselos pronto, en esta semana, antes de la Navidad. Bye, nos vemos. Cuídense mucho por si se ven y se aportanme, ya saben. Me invitan. Adiós. ¿Quieres decirles adiós? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Ok. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video